Bueno, bueno, probando sonido. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a Servin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien. Hoy estamos con este video de hacer un rap desde cero. Así que si te interesa este video, quédate hasta el final. No te olvides de comentar y hacer comentarios y comentarios y comentarios y comentarios y comentarios así a reventar esa cajita para poder ser mencionado o mencionada en el siguiente video. Así que hoy vamos por acá, la pista de uso rap, de rap, uso libre, de uso rap, dice, original, se llama, uso libre para que nos vayan a poner un copywriting ahí en el YouTubing, entonces por eso mejor vamos a usar esta. Y aquí ya nos suscribimos, activamos la campanita, acá vamos a dejar ahí hace un segundo una pequeña, un pequeño comentario ahí, le vamos a dar un like, ustedes vayan a darle like al comentario ese. Y nada, pues ya descargamos la pista, ya la tenemos por acá montadita en lo que es nuestro Audacity, que es el programa que vamos a usar hoy para poder hacer algo chilero. Vamos a ver cómo está la frecuencia de, ahí estamos, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ahora pues vamos a escuchar un poquito la pista y a ver qué tal, ya tengo por acá hecho mi Word también, lo tengo listo. ¿Para qué lo vamos a usar? Ustedes se van a dar cuenta aquí. Pero escuchemos un poquito por dónde va la onda. Ahí en esa parte ya podríamos como meter un Selvyn La Voz, a ver qué tal nos queda. ¡Ey! Selvyn La Voz, para ti con el corazón, yeah. Ahí está. ¡Ey! Selvyn La Voz, para ti con el corazón, yeah. Ok, ya está sonando bien, vamos a ver qué tal. Ahora vamos a escuchar la siguiente parte de la pista y aquí es donde mucha gente, pero a mucha gente le ha costado y por eso estoy haciendo este video. Yeah. Escuchen bien. Muy bien, aquí ya viene la parte que yo pensaba escribir, ya he estado escuchando la pista y todo. Pero, mira, lo principal, lo principal aquí es que ustedes, por favor, pero por favor, caigan en los tiempos. Así mismo, así merísimo. Bueno, entonces, yo pensaba poner aquí, vamos a ver en mi Word, vamos a poner, vamos a hablar de un par de cosas en la vida. Vamos a hablar de un par de cosas en la vida. A veces de situaciones sin salida. Ahora, ¿qué más le podríamos poner? Por ello, vengo a darte una solución. Una pequeña solución. Vengo a cantarte de corazón. Perdón, ¿qué pasa? Nadie te abraza. Nadie te escucha. Por eso, nos ponemos más duros para la lucha. ¿Qué más le podríamos poner a ustedes? ¿Qué más pondrían? Pero ustedes hagan ahí sus letras excelentes. Dejemos para más tarde lo de la ducha. Quédate al final, ¿cierto? Y me escuchas. Quédate al final, ¿cierto? Y me escuchas. Ok. Antes éramos, ¿cuántos éramos? 5.000. Antes éramos, con H por favor, éramos, ¿cómo es? Éramos así, ¿no? O sin H, ¿cómo ching? Éramos solo 5.000. Ahora vamos de camino a los 12.000. Gracias a YouTube, ahora me mantengo. Y de darle y de cobrar lo que pagan los haters, vengo. Ok, que quede muy claro que yo estoy escribiendo esto improvisadamente, o sea, es como a mí me nace del corazón hacerlo en este video y por eso es que así sale. O sea, no es porque yo escriba así todo el tiempo, sino que ya cuando hago algo ya con más calma, pues lo hago más tranquilo. Pero aquí estamos grabando, aquí se mira que estamos grabando, pues usted tiene que darse cuenta de eso. Entonces vamos a hablar de un par de cosas en la vida. A veces hay situaciones sin salida, por ello vengo a darte una pequeña solución. Vengo a cantártela de corazón. Siempre recuérdense de caer en el tiempo. Ahora vamos a ir a la parte en donde nosotros no sabemos qué hacer. Y vamos a ver, aquí estamos. Y vamos a intentar improvisar un par de cositas. Aquí vamos a intentar la primera grabación, que todo puede ser una primera grabación, una segunda grabación y así. Entonces vamos allá. Yeah. Vamos a hablar un par de cosas de la vida, a veces de situaciones sin salida. Por ello vengo a darte una pequeña solución, vengo a cantártela de corazón. ¿Qué pasa? Nadie te abraza, nadie te escucha, por eso nos ponemos más duros pa' la lucha. Dejemos pa' más tarde lo de la ducha, quédate al final, cierto, y me escuchas. Antes éramos solo cinco mil, ahora vamos de camino a los doce mil. Gracias a YouTube, ahora me mantengo y de cobrar lo que pagan los readers vengo. Eso estuvo duro, ¿eh? Un poquito ahí pa' tirarle. Le doy gracias... A mi madre... Por consejos... Que hicieron... Que llegara a viejo. No de edad... Pero sí de cultura. No de estatura... Pero sí a la cintura. Ahí estamos, no importa. La cosa es que ahí estamos y vamos a seguir grabando acá. Escuchamos un poquito más pa' atrás y le damos ahí y grabamos. Solo esperamos que pase carro bendito. Vamos allá, así que vamos a escuchar un poquito. Lo que pagan los haters vengo. Ahora ahí es donde yo me meto. Oigan, muy bien, voy a hacer un intento. Lo que pagan los haters vengo. Le doy gracias a mi madre por consejos. Que me hicieron que llegara viejo. No de edad, pero sí de cultura. No de estatura, pero sí a la cintura. Y por ahí va pasando un carro que... Es que me hostian porque... Bueno, la cosa es que vamos a seguir aquí, pues. ¿Ya se dejaron un like? ¿Ya suscribieron al canal o todavía no? A ver qué pasó ahí. No se han suscrito. Suscríbanse aquí abajo. Hay un botón, pues, hombre. Bueno, vamos allá. Ahora vamos a escuchar cómo quedó el asunto. Ok, ahí estamos. Ya tiramos ese par de líneas ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Le echamos cuatro estrofas, ¿eh? Qué buenísimo. Estrofas o cómo chingantes. Es que miren, pues, si ustedes son iniciantes o comenzantes o principiantes o novatos. Como yo, en el rap. Pero eso es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Todo el tiempo he estado escuchando rap, reggaetón, electrónica, metal, k-pop, cumbia, merengue, moronga, longaniza, chorizo, lleve, lleve. Así que, pues, ahí estamos nosotros. O sea, hello, pues. Bueno, creo que son estrofas y versos. Este es un verso. Mis buenas pato al mano. Este es un verso y esta es una estrofa. Ah, qué tal. Así, así es. Ya estoy aprendiendo yo aquí un poquito de... Pero bueno. Es que lo que puede ser que el servicio no sabe hacer nada. Y está haciendo videos en YouTube. Ah, tal, 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 tal. Se pueden ir a la chuuu. Entonces, bueno, gracias a la gente que está comentando. Ahorita me acaba de sonar el teléfono ahí a la mitad de todo lo que estamos haciendo. Y me acaba de enviar un mensaje. Lo vamos a poner aquí. Saludos, hermanos. Necesito que me ayudes con algo. Espero tu respuesta. Esta dice Jorge Pérez. Saludito a Jorge Pérez que está por ahí echando pues un mensaje por el Instagram. Así que vamos a seguir por acá. Bueno, entonces, mis amigos, ya tenemos ahí. Y a lo demás ustedes lo escriben. Si alguien quiere subir esta canción, pues que la suba. ¿Verdad? Ustedes, pues, hermano. Ay, hermano, subí tu canción. Disculpame. Tomé tu derecho de autor. Pero bueno, ahora vamos aquí a lo inicial. ¿Verdad? Vamos a darle control F. A ver, nos regresamos. Y le damos por aquí. Vamos a ver aquí. No, aquí. Ahí está. Bueno, aquí hay una parte. Ahora vamos a ir con el solo. Solo aquí. Tenemos aquí un poquito de ruido. ¿Por qué pasa este ruido? Porque no tengo una interfaz. Y porque tampoco tengo algo que yo diga. Oh, wow. Un micrófono que wow. No, tampoco. O sea, no tenemos mucho. Pero con lo poco que tenemos. Hacemos los videitos aquí en YouTube. Bueno, vamos aquí. Ya le decimos la reducción de ruido. Ustedes ya lo vieron. Ecualización. Y aquí vamos a ponerle treble bus. Que es lo clásico. Y de ahí vamos a ir con el bass bus. Que es más importante. ¿Por qué el bass bus es más importante que el treble bus? Porque el bass bus es para el rap. Bueno, entonces ahí estamos. Y vamos a escuchar un poquitico. A ver qué tal nos quedó. Después le damos ecualización. Después le damos nivelado. Y le damos normalizado. Eso lo van a aprender ustedes en el curso que dejo acá en esta esquina. En esta esquina ustedes lo van a poder ver. Así que listos y prestos y dispuestos. Vamos a escuchar cómo queda la canción. A ver qué tal ahí. ¡Ey! Selvín la voz. Para ti con el corazón. Yeah. Ahí está. Lo que pasa es que todavía hay un poquitico de ruido. Así que le vamos a quitar un poquito más de ruido. Aquí estamos. Y le damos perfil de ruido. Doble clic. Le damos aquí. Y le damos aquí. Y ahí está. Entonces vamos a escuchar. A ver qué tal suena. Así. Ey. Selvín la voz. Para ti con el corazón. Yeah. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran error que comete la gente. Un gran error. Y es que le ponen autotune. O sea, ¿para qué le ponen autotune al rap? Si el rap nos lleva autotune. Eso lo tenemos que entender desde ya, mi hermano. Entonces si ustedes entienden que el autotune no se lleva. Porque oigan esto. Estamos en C cromática. Y la gente le mete. Y oigan cómo suena de feo, ¿eh? Ey. Selvín la voz. Para ti con el corazón. O sea, suena feo. Si ustedes lo están escuchando sin autífono o sin teléfono. Ya imagino lo feo que ha de sonar. Entonces mejor no le vamos a poner el autotune. ¿Verdad? Le vamos a quitar el autotune. Porque no lo tiene que llevar. Entonces vamos a escuchar aquí. A ver si no se quedó pegado. Para ti con el corazón. Ahí estamos. Entonces si ustedes quieren. Pues ya le podemos poner. En este ejemplo. Vamos a usar esta parte de acá. Que creo que estoy aquí. Selvín la voz. Ok. Le vamos a dar control más D. Y aquí ya se nos aparece el duplicadito. Entonces lo que vamos a hacer. Es que esta parte la vamos a. Quitar aquí. Le damos aquí. Pero no vayamos a perder esto. Le damos control de otra vez. A esto le vamos a poner. Un pequeño efecto del tono. Que es lo que yo hago a veces. Entonces aquí le vamos a poner. 10. Malda. Y a este le vamos a poner. Menos 10. Para que suene diferente. Entonces aquí le vamos a poner. Menos 10. Y entonces va a sonar de la siguiente manera. Selvín la voz. Ahí está. Entonces tal vez un poquitico. Yo no sé cuál sea. Pero bueno. La cosa es que lo dejamos. Ustedes lo van a hacer. A su gusto. A su gana. Y entonces lo vamos a poner. Pues un poquitico más aquí. 30, 40, 50. Y lo vamos a poner acá. En el 50 también. Y lo vamos a hacer sonar. O sea. Que suene bien. Y suena así. Ey. Selvín la voz. Para ti con el corazón. Ahí estamos. Hicimos el pequeño sello disquero. Que es el que me gusta. Que pongo yo con Arkham. Ahora la parte de acá. Pues vamos a hacer lo mismo. Lo mismo vamos a hacer con este. Con este pequeño rap. ¿Verdad? Entonces le damos aquí. Ahí están sonando todos los teléfonos. Cuando yo me pongo a grabar. Todos los teléfonos suenan. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Teléfonos. Callados por favor. Que estoy aquí dándole una clase pequeña. A mis suscriptores hermosos. Bellos. Que el que está suscrito es bello. Y el que no. Pues está feo. Va a pasar las de. Las de este man. Que se fue a Estados Unidos. Y solo a vos. O sea. Comenzó a hablar de los guatemaltecos. Te odio. Gatito. No sé qué. Fuchi. Caca. Obtener perfil de ruido. Y listo. Le damos acá. Y le damos otra vez aquí. Y ahí estamos. Y lo vamos a hacer dos veces. Para que suene bien. Entonces le damos a aceptar. Tan, 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 tan. Y ahí estamos. Ahora vamos. Más me interesa. Porque creo que escuchen esto. Vamos a poner aquí la partecita. Vengo a cantarte. Vamos a ver. Vengo a cantarte la de corazón. Va. Ahora escuchen solo con el bass boost. A ver qué tal suena. Ecualización. Bass boost. Y. Escuchemos aquí. A ver. Por ello vengo a darte una pequeña solución. Vengo a cantarte la de corazón. Oigan bien la diferencia. Vengo a cantarte la de corazón. Y aquí se va a escuchar más el bajo. Vengo a cantarte la de corazón. Entonces a la hora de que suene con la pista suena así. Vengo a cantarte la de corazón. O sea. Esa parte se hace. Aquí ya no le puse el trouble boost. Que uso siempre. Porque. El bajo de la voz. Tiene que combinar con el bajo de la pista. Pero qué clase tan magistrala que estoy dando yo aquí. Después le vamos a dar compresión. Un poquitico. Más. Un poquitico. Si le damos compresión. Nivelado. Nivelado. Y lo vamos a pasar al normalizado. Ya está. Tal y como quedó. Si quieren aprender ya saben que aquí en la esquinita esta les estoy dejando ahí. Algo bueno. Entonces vamos a escuchar. Como suena. O como suena. Vengo a cantarte la de corazón. Vamos a darle solo. Vengo a cantarte la de corazón. Si se dan cuenta. Ya la voz. Tiene como más bajo. Suena mucho mejor. Y está. Pues ahí está. Listo. Entonces vamos a ver. Esta parte la voy a quitar yo. Porque obvio. Aquí solo les estoy dando el tutorial. Como hacerlo desde cero. Y listo. ¿Verdad? Entonces. Ahí estamos. Y vamos a escuchar. Pues como quedó nuestro resultado. Pero no sin antes. No sin antes. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Por favor. Si les gustó este video. Déjense un like. A la persona que más comentarios. Si llegan a este punto. Por favor comenten un montón. Pero comentario por comentario. De corazones de color azul. Y pizzas. Corazones y pizzas. Corazones y pizzas. Llenemos estos comentarios. Y de likes. Y de pizzas. Y de corazones. Porque amo la pizza. Y los amo a ustedes. Entonces por eso. Entonces. Ahora. Después de esto. Ya se recuerden. Nunca. Pero nunca. Le vayan a meter al autoduna. Al rap. Porque no funciona. Ey. Selvindia Vox. Para ti con el corazón. Yeah. Vamos a hablar un par de cosas de la vida. A veces de situaciones sin salida. Por ello vengo a darte una pequeña solución. Vengo a cantártela. De corazón. ¿Qué pasa? Nadie te abraza. Nadie te escucha. Por eso nos ponemos más duros pa' la lucha. Dejemos pa' más tarde. Lo de la ducha. Quédate al final. Cierto. Y me escuchas. Antes éramos solo cinco mil. Ahora vamos de camino a los doce mil. Gracias a YouTube. Ahora me mantengo. Y de cobrar lo que pagan los haters. Vengo. Ah. Ah. Ya se acabó. Mis amigos y mis amigas. De verdad espero que les haya servido un montón. Este es tipo rap. Tipo improvisación. Tipo freestyle. Pero me gusta mucho hacerlo. Y a veces yo me pongo a hacer ejercicios. A ver si vamos a hacer un video de ejercicios. Si llegamos a mil likes por aquí. De aquí al tiempo que llegue. Cuando llegue este video a mil likes. O sea ustedes van a estar compartiendo y dando like. Cuando lleguemos a mil likes. Yo voy a hacer ejercicios de improvisación. Aquí en el canal. Así que. Si ustedes quieren hacer ejercicios juntos conmigo. Pues ya saben. Síganme en mis redes sociales. Que van a estar apareciendo justo ahora en pantalla. Para que ustedes se puedan ir a divertir con mi contenido. En mis redes sociales. Estamos subiendo lo mejor de lo mejor. Y a cada rato van a andar paseando carros. De eso no se vayan a preocupar. Espero de todo corazón poder mudarme a un lugar. En donde ya podemos tener más tranquilidad. Y tal vez transmitir unas sesiones de hacer rap o hip hop en vivo. Así que amigos y amigas. Espero les haya servido este tutorial bastante básico. Bastante bueno. Les doy gracias primeramente a Dios. A mi madre. A Wikipedia. A Google. Y a ustedes. Y a mi canal de YouTube. Por estar ahí. Y la gente que no me sigue en Twitch. Vayan a seguirme en Twitch. Con el mismo user que aparezco en mis redes sociales. Así que. Los quiero mucho. Los amo un montón. Servineros y servineras de corazón. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Los llevo mi patata. Y con permiso. Que la pasen muy bonito. Suscríbanse. Suscríbanse ahora. Porque me cuestan estos videos. Hombre. Y ustedes no se suscriben. Eso es lo que a mi no me gusta. Y me voy a poner a llorar. Hasta luego. Los amo un montón.